Es mi tierra tan bonita que al cantar Siento muchas, muchas ganas de gritar Y no habrá ni con quien quiera compararle Que hasta luego me dan ganas de llorar Cuando siento que nací bajo este suelo Donde reina con encanto sin igual Mi Virgencita Guadalupana Apareció en el pepeyá Para todos los ojos Todo es amor Todas las flores son más bellas Un cielo azul Lleno de luz Bordado siempre con estrellas Es mi tierra tan bonita Y no habrá ni con quien quiera compararle Siento muchas, muchas ganas de gritar Y no habrá ni con quien quiera compararle Y hasta luego me dan ganas de llorar Cuando siento que nací bajo este suelo Donde reina con encanto sin igual Mi Virgencita Guadalupana Mi Virgencita Guadalupana Bajo tu sol Bajo tu sol Bajo tu sol Bajo tu sol Todo es amor Todo es amor Todo es amor Todo es amor Todas las flores Todas las flores son más bellas Tu cielo azul Tu cielo azul Tu cielo azul Tu cielo azul Lleno de luz Lleno de luz Lleno de luz Lleno de luz Portado siempre con estrellas Estrellas